Hola, mi nombre es Claudia Duarte y soy artista visual. Te quiero dar una cálida bienvenida a este curso que se llama Dibujo Experimental. Como su nombre lo dice, vamos a experimentar con distintas técnicas del dibujo a través de distintos materiales. Y todo esto va a ir en pro de tu propio desarrollo artístico para encontrar tu identidad visual. Los temas que veremos serán tan variados como la figura humana, la perspectiva de las luces, de las sombras, teoría del color, taligramas, collage, paisaje, paisaje natural, paisaje arquitectónico y un sinfín de otros temas más. Antes de partir nuestra primera clase me gustaría enseñarte un poquito esto, enseñarte un poco mi trabajo para que me vayas conociendo más. Y sobre todo para explicarte lo bueno, lo bacán que es exteriorizar tus emociones, tu mundo interno a través de este hermoso arte del dibujo. ¿De qué hablan mis dibujos? Al parecer tengo una instintiva inclinación a la figura humana, pero más específicamente a la abstracción del retrato, quizás porque me siento atraída a la ambigüedad tan bella y misteriosa que me entregan estos dos elementos. Camunflar el aspecto más distintivo de una persona, su rostro, dejando también un halo de misterio y libre interpretación de las personas que observen estas imágenes. Una amiga mía dice que el dibujo es el lenguaje del subconsciente y que no necesita verbalización. Este curso de dibujo experimental toma como misión más allá del mejoramiento técnico de esta disciplina, buscar propuestas personales, empoderar tu discurso argumentativo sintetizado en imágenes, pero sobre todo desarrollar tu sensibilidad estética. Y es aquí donde me quiero detener. La palabra estética proviene del griego estetikí, que es lo que afecta a los sentidos, entendiéndola también como una reflexión filosófica. La estética es un mediador por el cual una persona puede enriquecer más su percepción sobre el mundo que lo rodea, valiéndose de sus sentidos y ver más allá de lo superficial y lo aparente. Y dicho esto, comencemos nuestros primeros ejercicios de dibujo. Antes de partir es muy bueno tomar distintos tipos de lápices que tengas en tu casa. Los que encuentres pueden ser 5, 3, 4 y debes observar que cada uno de ellos se distinga uno del otro. Ver cómo puedes ocuparlos en la gestualización de tu mano al momento de dibujar. La gestualidad de mi mano se diferencia mucho en el tamaño de mi dibujo. Claramente en un dibujo pequeño solo utilizaré mis dedos a diferencia de un mural en el que utilizaré todo mi cuerpo como un compás, por así decirlo. O sea, que entre más grande sea el trazo de mi dibujo, más involucraré mi cuerpo. Por eso es muy importante practicar líneas gestuales con distintos tipos de lápices. Para darme cuenta que algunos tienen mayor alcance en el trazo y mayor diversidad en su uso. Nuestro primer ejercicio a continuación será rayar una hoja de papel para trabajar mi desarrollo psicomotriz, que vendría siendo la integración del movimiento de mi cuerpo con mi mente en un mismo equilibrio. Todo esto puede sonar un poco obvio, pero también hay personas que no son muy dadas al dibujo o que lo han dejado por temporadas muy largas o que tal vez no han dibujado. El segundo ejercicio será hacer líneas horizontales. El fin será que las líneas salgan rectas de un solo trazo y en ningún momento cambiar de posición mi hoja de papel. Me daré cuenta que cada vez me saldrá más fluido y preciso el trazo, ya que adquiriré más seguridad. Me daré cuenta que las líneas salgan rectas de un solo trazo y en un solo trazo. En este ejercicio continuaré, pero con líneas verticales, que son un poco más complicadas. Tengo que agarrar muy bien mi hoja de papel. En mi cuarto ejercicio dibujaré una espiral, ojalá sin despegar el lápiz del papel. En mi cuarto ejercicio dibujaré una espiral, ojalá sin despegar el lápiz del papel. Luego continuaré dibujando un círculo pequeño y encerrándolo en otro cada vez más grande. En el sexto ejercicio haré lo mismo, pero al revés, del más grande al más pequeño. En mi séptimo ejercicio practicaré haciendo círculos aleatorios de diferentes tamaños. En mi séptimo ejercicio dibujaré una espiral, ojalá sin despegar el lápiz del papel. Luego en mi octavo ejercicio dibujaré líneas diagonales. ¡Gracias! ¡Gracias! Y viceversa. Y viceversa Y viceversa Acá trabajaré diagonales en forma de asterisco y sin tocarse. Acá trabajaré diagonales en forma de asterisco y sin tocarse. Nuestro último ejercicio, haremos curvas, pero curvas abiertas. Luego, curvas cerradas. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos todo lo aprendido en un solo dibujo que puede ser lo que tú quieras, siempre y cuando practiques distintas formas de tomar el lápiz y maniobres lo más posible tus dedos, muñeca y brazo, para que el gesto de tu dibujo adquiera más movimiento y fluidez. Gracias por ver este video y espero que te haya ayudado. La siguiente clase veremos valoración tonal, superposición de planos y gradientes de profundidad. ¡Hasta la próxima!